Amigos de Teleconce, desde la arena Roberto Paz, me encuentro con Albatros, Albatros, lucha de tres esquinas, Dragon Kid, viejo conocido y también Flystar, el Diablo. ¿Cuál es tu sentir en luchar con este gran personaje exponente de la Zona 23? Me siento muy contento porque sé que son rivales fuertes, recios y de esos me gustan, que sean fuertes, que den todo como debe de ser. Y me encantaría volverlo a enfrentar en la modalidad que sea, en cualquier lado. Sí, así como lo comentas, eres un luchador que apenas va empezando, va escalando y lo has hecho bien. Saliste de la Roberto, has llegado a la GDL, lo has hecho bien, pero ¿qué se espera más de Albatros? Como lo he dicho, esperan muchísimas cosas, lucha extrema, sangre, golpes recios, Strong Style, todo, todo esperen de Albatros este 2023. Va que va amigo de CL Conce, ya lo dijo mi buen amigo Albatros, para las cámaras de CL Conce.